Si Espérate, voy a robar la conexión Vamos Si me da mal a mí Me aviento un poco, digamos que me va de lujo Ya buscaré Ya estoy transmitiendo Ya estoy transmitiendo Recarga la cuestión Recarga la cuestión Ahí está, simplemente causa ¿En dónde? En la Play En la Play, güey, porque si no Nosotros recién no está abriendo Listo, ahora mismo No me están escuchando, entonces No Vale Ok Se viene Te mando un saludo agua, hermano Te mando un saludo agua, hermano Un saludo, se le gustó agua, hermano Un saludo ¿Qué? No salió uno, hermano Vamos Vamos, hermano Vamos, por favor Vamos, por favor Por favor Me lo merezco 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 algo Me lo merezco algo Me lo merezco algo Dale, está moteado, me imagino, ¿por qué no? Me lo merezco algo 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 ¿Puede venir algo bueno? ¿Puede venir? ¿Un Werner? ¿Varias cosas? No me lo creo ¿Estás plano? No lo puede ser A ver ¿Puede venir algo bueno atrás? Pero apriete X y señor, señor A ver No me lo creo ¿Estás plano? No lo puede ser A ver No me lo creo Pero no puedo ser El internet va todo ahí Puta me está cargando Ojo No 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 Pero espérate, cinco duplicados pueden ser buenas Buenas de qué, Luisa Pero bueno de qué Pero bueno de qué Bueno de Bueno de ¿Estáis barra viendo? No, bueno de Yo te invité No puede ser No puede ser No puede ser No te abrís la rabia Lo digo En cuanto a ver Que asco Que asco Que asco Dale, dale Ya puedo ver Normal Yo creo que ya He de cambiarme el nombre o no? Que trin... Que trin...